Dime lo que quieres, solo quiero oír tu voz Dime que aún hay algo vivo entre los dos Y me dieron las cuatro y aquí te estoy llorando Y si no te acordabas y cuando te amo te vas a acordar Y te llamo porque te estoy extrañando con todas mis fuerzas Yo no te olvidé porque cuando te fuiste las ganas de amar se me fueron también Y me sirve otro trago para este dolor cuando no me contestes Y te llamo otra vez Porque vale la pena que sepas que hay alguien que nunca se fue Porque si me respondes yo voy a gritarte que quiero volver Quiero ser el amor de tu vida y no una llamada perdida